¡Suscríbete al canal! ¿Te prepararon mucho para eso? Sí, nos preparamos, pero faltó un poquitito de entrenamiento porque se sintió un poquitito de cansancio durante el camino. Se sufrió un poquito. Se disfrutó, pero se sufrió. ¿Cuánto tiempo nadando? Tres horas, cinco minutos. Demoramos. ¿Estaba muy difícil la corriente? No, para nada. La corriente no. Lo que teníamos también es... Sebastián había calculado un poco las coordenadas y hacia dónde teníamos que seguir como un referente con una brújula. Y siguiendo un poco ahí al ingeniero del equipo que había marcado ese camino, no tuvimos ningún inconveniente. ¿Quién los acompañó? Bueno, tenemos a Daniel, que fue una pieza fundamental en el equipo porque tenemos tres paradas que hicimos en el camino. Y cada parada es para hidratarse y comer algo. Y bueno, darte un perifar si estás medio embromado, si te duele algo. Y la verdad que el apoyo de Daniel desde arriba es fundamental. Y bueno, después el capitán del barco, Alejandro. Andrés. Andrés. También otro fenómeno. La verdad que hicimos un equipo lindo y ya estamos pensando en la próxima. Y el próximo paso creo que van a cruzar el río La Plata. ¿No? ¿Tengo entendido? Sí, sí, sí. Yo lo que hago es los apoyo en el desafío. A ver si me contagio de la buena onda de estos pibes. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!